Hola a todos, amigos de amateur biker, con este ocaso, a ver si se ve, ahí está, con mi ciudad de arucas de fondo en pleno atardecer y con este ocaso vengo a despedirme de ustedes señores, se acabó el canal, si, y se acaba el canal más que nada, bueno voy a caminar un poquito a ver si puedo, y así lo despido tal cual, se acaba el canal más que nada porque estoy harto de youtube, lo voy a decir así claro me parece lamentable como trata youtube a la gente, a estos canales pequeños como el mío, que no tiene mucha audiencia, no tiene muchos seguidores tratamos de aportar cosas, y que no nos patrocina para nada, a ellos les interesan los gamers de 40 años que hacen vídeos de roblos para los niños pues eso es lo que les interesa, y estoy en este paraje natural tan bonito, que siempre me ha acompañado en muchos de los vídeos que tengo y bueno, el canal estará activo durante este mes de agosto, y en septiembre se chapa, se borra todo será genial, por mi parte, aquí he pasado de todo, aquí vendría un vídeo de montaje, pero paso a hacerlo, sinceramente ¿para qué? muchas gracias a todos los que han estado ahí, a los que me han querido y a los que me han odiado a los que me han dicho que soy feo, y a los que me han dicho que soy guapo y a los que me han dicho que está guay el canal, y a los que no, todos han aportado algo y señores, ha sido un placer pero hasta aquí llegué vale, no voy a aportar nada más a youtube porque él no me aporta nada a mí y lo más importante es que yo les haya aportado a ustedes, eso sí así que vean los vídeos de aquí a septiembre porque ya esto se acaba señores me voy de youtube y mejor, creo que es lo mejor que puedo hacer muchas gracias a todos señores y la vida es mucho más divertida en bici no se suscriban porque no me va a valer la pena para nada chao, gracias